Otra página histórica para nuestro básquet, acaba de escribirse hace un rato nada más aquí en este estadio donde estamos, en Dongguan. Argentina con un extraordinario partido derrotó a Serbia por 97-87 y se metió entre los cuatro mejores de esta Copa del Mundo. Un partido emotivo desde el comienzo hasta el final. Argentina arrancó cargado con faltas, con muchas dificultades para defender a los internos serbios y ahí es donde apareció la banca, donde aparecieron los jóvenes, para sostener el partido, para seguir llevando el partido a un score parejo. En el segundo tiempo Argentina terminó de sellar este gran triunfo, no aflojó nunca. Campazo fue vital, también muy importante lo hecho por Luca Bildosa y como siempre el capitán Luis Escola terminó redondeando un final de partido increíble. Argentina se mete entre los cuatro mejores del mundo, sueña con más y sigue adelante con otra noche soñada aquí en China. Contar algo de lo que fue el partido, están en semifinales. No hace falta contarlo, vamos en semifinales. Nadie daba un peso por nosotros, la verdad, en este mundial, estábamos nosotros con la ilusión puesta ahí. Ya luchamos, llevamos dos meses laburando como perros todos los días, así que este resultado creo que no lo merecimos. Era hora, era hora que me entre alguna pelota, la verdad que en estas instancias uno viene a disfrutar, más allá de la presión que tiene, así que nada. Hoy logramos todos disfrutar, toda la unión que tenemos y obviamente que no queda acá, tenemos una semifinal por delante y vamos a ir por todos. ¿Qué les pasaba antes que venían acá? Nervios, ansias. Sabíamos que era Serbia, que era una potencia mundial, así que acá demostramos que Argentina está entre los cuatro mejores del mundo. Como he dicho en los años anteriores, nos merecemos estar donde estábamos por la calidad del grupo y del equipo que somos. ¿Qué sentiste en esa volcada que ya tenía el partido? No, una emoción, una emoción terrible, como que cerrábamos el juego. Pero bueno, la verdad que el equipo lo ha hecho genial durante los 40 minutos, así que nos vamos muy contentos y creo que somos merecedores de la victoria. ¿Ustedes decían antes de este partido que no le tenían miedo a nadie y lo demostraron a la cancha? No, no, tal cual. Sabíamos que iba a ser duro, pero no imposible. Si nosotros estábamos concentrados iba a ser un partido buenísimo hasta el final y ha sido así. Pero bueno, muchas gracias, de la mejor manera. Ahora no tenemos que quedar con esto y ir por más. Es algo hermoso esta sensación. Es algo que nos propusimos desde un principio, llegar a la semifinal y poder lograrlo en frente de una potencia mundial como lo es Serbia, con un equipo lleno de estrellas, la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Saber que todo el trabajo que hicimos en esta previa, cómo trabajamos como equipo y el sacrificio que pusimos estos 40 minutos es una muestra, una recompensa, ¿no? A todo lo que estamos haciendo. Es increíble, no me gusta comparar, pero desde aquel día que Luis dijo que se acordaba en Indianápolis, ahora ustedes terminan 6-0 volteando también al que no podían voltear. No era imposible. Nosotros sabíamos eso. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no era imposible. Sabíamos que ellas tienen muchas debilidades y nosotros podíamos combatir contra su poderío. Y va a ser difícil, pero demostramos el carácter y la garra a los 40 minutos para afrontar la situación y pararlos en el momento clave, ¿no? En el momento que ellos podrían haber hecho una corrida, nosotros mantuvimos la compostura y las ganas de defender. La sensación de que están haciendo exactamente lo que necesitan. Es lo que queríamos hacer de un principio, esta filosofía de empezar con una base con la defensa y hacerlo de esta manera nos sentimos invencibles. Sabemos que en ataque tenemos recursos infinitos, del primero al último jugador, pero las ganas defensivas que tiene este equipo, el hambre por defender, es lo que marca la diferencia. Hay más victorias por escribir. Totalmente. Esto no está terminado. Esto no es ninguna victoria del fin del mundo para nosotros. Es algo que nos propusimos y el próximo partido tampoco nos vamos a rendir fácil. Es un partido muy, muy completo y tenemos que, después de esta noche, poner los pies sobre la tierra y pensar en lo que viene. Así que hay que estar tranquilos. ¿Qué pasa por la cabeza, Nico? ¿Quién va a competir? Una alegría total, absoluta. Este equipo, uno transmite muchas cosas, es difícil de explicarlo. El primero que me dice sorpresa, milagro, nadie creía, me enojo, me voy, rompo un teléfono, después te lo pago, pero te lo rompo. Basta. Y lo voy a contestar antes que me lo pregunten. Esto no es un milagro, está lejísimo de ser un milagro, no es una sorpresa y había 22 personas que creían que íbamos a estar acá y es todo lo que necesitábamos, que es el equipo. Vengo peleándome, vengo peleándome, peleándome y bueno, me ganaste enojado. ¿Por qué crees que lo ganaste? Porque jugamos mejor. Estamos jugando buen básquet. Venimos jugando buen básquet de hace mucho tiempo y siempre hay como este medio asterisco de que, bueno, bueno, Sudamérica, no, bueno, la Copa América, no, las eliminatorias, no, los amistosos. Siempre hay como un asterisco de que, ah, más o menos. Pero este tipo de básquet venimos jugando hace por lo menos tres años. Bueno, hoy estamos en este nivel, veníamos jugando a este nivel, no se le gana a nadie por 30 en la Copa del Mundo, mucho menos a un rival europeo, mucho menos en una fase como la que le ganamos por 30, le ganamos a Venezuela por 20. Es decir, este es el tipo de básquet que veníamos jugando. Evidentemente vos podés jugar mal un día, podés perder, podés encontrarte en un equipo mejor que vos. Pero este es el tipo de básquet que estamos jugando y creo que es justo que estemos acá. Muchos de tus compañeros decían estos días que ustedes no le tienen miedo a nadie. ¿Eso lo quedó demostrado hoy? No le tenemos miedo a nadie. Sabemos que podemos perder con cualquiera, pero sabemos que le podemos ganar a cualquiera. ¿Vos tenés experiencia en estas situaciones que los compañeros por ahí no? ¿Cómo se hace ahora para seguir adelante y buscar las ganarlas en las finales y bajar un poco la revolución? No es realmente difícil, parece, pero no es realmente difícil porque esto es lo que venimos haciendo. Hay veces que uno juega un básquet regular y, bueno, necesita tener picos de rendimiento, necesita evitar esos baches de rendimiento. Pero este equipo viene jugando así hace, como te digo, por lo menos tres años. Es difícil que vos de un día para otro dejes de jugar así. De la misma manera que cuando vos estás jugando mal, que haces todo mal, que no tenés intensidad, no venís un día y decís, bueno, hoy dale, jugamos bien. Y esto es al revés, pasa lo mismo. Cuando vos estás jugando bien, como estamos jugando nosotros, durante tanto tiempo, es un hábito. Jugamos de esta manera. Este es el básquet que proponemos. No va a ser otro el próximo partido. No va a ser otro tipo de partido. Podemos errar un par de tiros más, podemos meter un par de tiros más, podemos perder. Pero vamos a jugar de esta manera porque esto es lo que somos nosotros. Esto ya no se puede cambiar, eso es decir. También va a jugar de esta manera.